La cantidad de peces que hoy se están viendo aquí en este espacio entre el río Cañolejo y la quebrada de Guarrús. Así está pues hoy la quebrada de Guarrús, hoy sábado 7 de octubre de 2023. Ya se taponó, ayer estaba prácticamente limpio el paso, pero aquí ya va subiendo el nivel y este fin de semana si se sube, se tapona la rejilla y el nivel sube hasta acá, estos residuos van a pasar directamente a esa otra sección. Estamos desde el tanque de serenador de la quebrada de Guarrús, hoy sábado 7 de octubre de 2023, 27 grados centígrados de temperatura, energía normal, acudito normal. Y saludando a la ingeniería sanitaria Solange Murillo Baltán, como de costumbre haciendo este informe. Saludo para Valentina, allá en el país del norte. Y nosotros continuamos con este informe de la quebrada de Guarrús y su tanque de serenador que hoy se está inundando. El nivel del agua, si sube acá este muro, como va a pasar, ustedes están viendo. Lo va a destaquear, se está subiendo el nivel, ¿no? Ah, qué bien.